Música Como decías he tenido ya la oportunidad de venir varias veces a jugar en contra de este equipo y siempre he dicho que incluso jugar en contra era un placer porque con una afición así, un ambiente extraordinario en el pabellón, pues incluso viniendo como visitante es un rujo a jugar. Y nada, simplemente estoy deseando estrenarme ya con la camiseta de avenida y ya he tenido la oportunidad de sentir un poco ese calor y esa afición incluso antes de debutar. Y nada, estoy deseando que llegue ese debut y que esté muy contenta de estar aquí. Creo que han sido dos años muy buenos para coger experiencia, creo que me ha venido bien. La liga francesa es muy competitiva, es muy exigente físicamente y bueno, teniendo un papel como extranjera, que a veces es un poquito diferente, pues la verdad es que creo que me ha ayudado a madurar como jugadora y también como persona, porque estar dos años fuera de un país extranjero yo creo que también te aporta muchas cosas. Por empezar a dar ya titulares, Tamara, ¿es mejor avenida que Rivas? Bueno, yo creo que ser bien nacido, ser agradecido y yo estoy muy agradecida a Rivas y desde luego que mi paso por Rivas ha sido muy bueno para mí, pero hombre, está claro que no es un club con tanta historia ni con tantos títulos ni todo lo demás como avenida, ¿no? Avenida pues yo creo que es el referente en España, pues por historia y por todo lo demás y aunque la ficción de Rivas es muy entregada y también les guarda un gran cariño, la ficción de Salamanca es impresionante. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, gracias. ¡Gracias!